¿Quién preguntará por mí después que me fui? A perder de mi andar, ¿Quién me contará de ti? Si sufres el dolor, el que me hace mortal Esta vez, esta vez, ya declaro de duda Esta vez, esta vez, no saldrá el sol de siempre Que triste quedaré, si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví por ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín Y era lo más lindo que había para mí Caminaré como un errante el fin antes de encontrar Quizás mi propio fin yo buscaré Como olvidar de ti, ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanos en mi alma Mi amor se moría Yo no como si el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Yo no como si el perdón por Dios No la puedo perdonar, Señor Compadre, la buena razón Camino y San Luisito Todos los queremos Camino y San Luisito Es de noche ya Lo ves, la tarde se acabó Se tenía que acabar Mira mi reloj Y a ver que va a amanecer Pronto amanecerá Dime ya, dime ya Lo que vas a decirme Dímelo de una vez Que me espera un camino Quizás mi propio fin O cielo azul Que tienes para mí No me dará Más nunca otro sufrir Ay, si tú me hubieras dicho No te puedo perdonar No te puedo perdonar por Dios Pa' mi bien o pa' mi mal, Señor No te puedo perdonar, oh, pa' mi viejo, pa' mi mal señor No te puedo perdonar, oh, Dios Pa' mi viejo, pa' mi mal señor Para mi compadre, Santo González, Nando y José Ay, vallenato canta, vallenato llora, por ejemplo ahora Cantale a tus amigos, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá, que los veo complacidos por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que mis canciones, a veces lloran cuando las canto Si se canonizara el vallenato, al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías, hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Que oiga mi consejo, pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y apuesto que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle José Miguel López Dizzo y Pancho Ay, hombre Doctores, y el distracho Y al resto, machucas Ay, hombre El condor herido al fin no se fue La virgen del Carmen lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal Mis hijos, mi mamá Con mis hermanos Y la condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te va La condor que me dijo llorando Yo no veo la razón por qué te va La mujer vive sola en la casa El hombre sale y llega tarde Por eso está el problema en los hogares Pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor Porque si es ella quien llegara tarde No existe el respeto ni el amor El érito de José Rueda de Santa Marta Jaime Araújo Cuello En mi querida Bogotá Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud Y me deja solo con mi vejez No sé si ella se lo crea Y me deja solo con mi vejez ¡Gracias! Y con el alma alemano, a mi compadre Samuel Randón, a salir a Samuelito y a darle Un montón de mujeres se me llevaron, lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal, y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces, pero yo he sido un hombre muy optimista ¡Ay! ¡Gracias Virgen del Carmen! ¡Por dame tantas cosas bonitas! Por ejemplo, me diste una mujer que ha sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías Con cariño para mi compadre Xambi y la niña Beatriz en Villa Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santo Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte, he podido resistir ¡Ay! No me quiero morir, porque me duelen mis hijos ¡Ay! No me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido ¡Ay! Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago, el compadre Ravito, el pibe Para qué plata, si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido ¡Ay! Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Y así viven el cielo, el zorro y el chingue Este es el... Tiene razón ella, tiene razón En ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta ¡Ay! Voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino ¡Ay! Voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ya se va el cóndor herido! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ya se va el cóndor herido! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ya se va el cóndor herido! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Ya se va el cóndor herido! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¿Quién preguntará por mí después que me fui a perder de mi andar? ¿Quién me contará de ti si sufres el dolor el que me hace mortal? Esta vez, esta vez Ya no hay claros de luna Esta vez, esta vez No saldrá el sol de siempre que triste quedaré Si nunca vuelvo a verte Y me toca apagar las estrellas una a una Ay, dime si no es cierto que viví con ti Y que tú me has dado tan solo sufrir Pisaste las flores que había en mi jardín Que era lo más lindo que había para mí Caminaré Caminaré Como un errante el fin Ante encontrar Quizás mi propio fin Yo buscaré Cómo olvidar de ti ¿Qué puedo hacer? Si lo quisiste así Ay, si tú me hubieras dicho que aquí todo terminaba Ya yo no sería Y no hubiera metido mis manos al fuego No me quemaría Aún tengo aquí en mis manos el agua que regaba Rosas que eran mías Pero ya doblaron campanas en mi alma Mi amor se moría Yo no como si el perdón por Dios No la puedo perdonar Señor Yo no como si el perdón por Dios No la puedo perdonar Señor Compadre, Samuel Alarcón Camino y San Luis Todos los queremos ¡Suscríbete! 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 Es de noche ya ¡Suscríbete! 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 Ay, vallenato canta, vallenato llora Por ejemplo ahora, cantale a tus amigos Que lo veo complacido por allá Y se sonrían y miran para acá Que lo veo complacido por allá Y se sonrían y miran para acá Pero no saben que mis canciones A veces lloran cuando las canto Si se canonizara el vallenato Al mundo le sirviera de alegría Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Porque cantando las canciones mías Hasta de fiesta se visten los santos Hay la mujer que viva con un parrandero Que oiga mi consejo Pues la felicito Que uno llegue después de unos trajitos Y encuentre a su mujer llena de vida Que uno toque la puerta y enseguida Le abran la puerta al rey de la familia Porque es bonito que la mujer Recibe al hombre en esa forma Y así vive contenta toda hora Y apuesto que el marido no le sale Si uno le encuentra vuelta a una leona Tiene que regresarse pa' la calle Si uno encuentra con rabia a su señora Tiene que regresarse pa' la calle José Miguel López Dice ¡Adiós! 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 Y el condor herido al fin no se fue La virgen del Carmen lo hizo regresar Pa' que no quede solo Carrizal, mis hijos, mi mamá, con mis hermanos Y la cóndor que me dijo llorando, yo no veo la razón por qué te va La cóndor que me dijo llorando, yo no veo la razón por qué te va La mujer vive sola en la casa, el hombre sale y llega tarde Por eso hay problemas en los hogares, pero la mujer tiene la razón Porque si es ella quien llegara tarde, no existe el respeto ni el amor Que si es ella quien llegara tarde, no existe el respeto ni el amor Demérito de José Rueda de Santa Marta Jaime Araújo Cuello Un hebra de cabello adorna mi cuerpo, un hebra de cabello adorna mi alma Ay ve, mi primera cana, noticias de mi vejez Yo sé que Rafael Santo cuando me vea, lleno de juventud le dice a la mamá Ay ve, papá tiene cana, no sé si ella se lo crea Ay adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va, llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y con el alma le mando a mi compadre Samuel Arantón A Sabir, a Samuelito y a Nadal Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay ve, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste una mujer Y ha sido como la madre mía del mensaje De Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías ¡ Millionen de Real Madrid! K-El Russóemo K-El Russóemo K-El Russónga K-El Russó possono K-El Russó swimming Etc-Cano K-El Russóemo K-El Russóme K-El Russóному K-El Russó 어� Researchers K-El Russóemo K-El Russó binary Con cariño para mi compadre Xambi y la niña de Pris en Villa Lorena Si yo pudiera alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santo Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir Ay no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Ay no me quiero morir, porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor erito Ay mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Para el papá de Santiago, el compadre Ravito, el pibe Para qué plata, si no es por eso Que trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar Que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Pero me da mucho pesar, que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Ay mejor me voy, mejor me voy, como hace el cóndor herido Y así viven el cielo, el zorro y el chingue Este es el Tiene razón ella, tiene razón En ciertas cosas Que de veras yo reconozco de que si soy mujeriego Pero ella sabe, y a mi me consta Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano en la misma cantaleta Y voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós, 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 ya se va el cóndor herido Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!